Nuevamente ya estamos aquí, tuvimos que hacer unos retoques en el CAT 2.0 antes del Caterpillar de Guardia Road, míralo aquí, oye esto es la bestia de los jeeps, esto está violento, estamos aquí, estamos aquí con el jeep mío, muy contento de lo que salió aquí, a mala pata gente, vino un mosquito, pero un mosquito pero como así de grande, verdad, y le dio concentancia encima del bonete en lo que el clía estaba secando pero gracias a Dios vinieron a resolver el problemita, porque el problema que yo quiero dejarles saber es que mucha gente rápido dice que lo pueden sacar, tú sabes que elijan el clear y lo sacan, pero tú sabes la idea mía que esto es un jeep de fango, yo no lo quiero brillar, yo quiero esperar por lo menos 6 meses, 7 meses a que tenga sus guayazos que le va a pasar, porque se va a guayar, y ahí tú sabes que con este clear que usamos le vamos a dar una lijita y le vamos a sacar otra vez el brillo que tiene el día de hoy, por eso los carros míos de por si los que me conocen, no me gusta pulirlos, porque yo voy directamente para el monte entonces tú sabes que yo le tiro a esto, de todo lo que aparezca, de grises, de todo, blue char, flash shine todo lo que aparezca para lavarlo, porque esto se enfanga, total, también de una máquina, de verdad que súper brutal pero, esto va para el fango, esto va para el fango y para los seguidores del canal, aquí de pintura, verdad hojatería y pintura TV exactamente se va a montar aquí, y se va a poner ese cinturón bien puesto y le vamos a poner esta goma a botar humo de verdad, porque aquí lo que tenemos es un motor LS7 de Corvette 2013 con 530 caballos de fuerza así que hay poder para mover esas gomas o sea, las gomas son picuas, pero ahí dentro hay poder una transmisión bien preparada para mover todo eso y dos diferenciales dan a 60 así que ya tú sabes que te invité una vez y esta es la segunda vez que lo digo la segunda invitación vamos a ir a escranvear, te vas a montar conmigo de copiloto pero tiene que estar dispuesto a bajarse lo único bueno es que los copilotos que se montan aquí como este Gino le dice que no a casi nada no se bajan casi, nos mantenemos limpios esto es violento así que espero que hayan disfrutado del video que él le grabó tenemos otro video más que hicimos en el canal guardi of road cuando estuviste aquí tirándole pintura a todo y estamos locos por terminarlo aparentemente yo creo que dentro del próximo como dentro de un mes más o menos deberíamos estar terminados porque a ustedes no lo crean hay muchas cosas todavía por hacer aquí en este Jeep eso es así y pues estamos aquí en el taller en el barrio Ceiba de Sidra y probando con los mejores materiales del mercado número uno, número uno, RM Sidra Autocolor, guardi of road Ojalá Terri Pintura TV si no te has suscrito dale like suscríbete dale a la campanita síguenos, mira los duros con los duros papi exactamente número uno cuídese gente